Bien, Pati, Benito Castro, que es un gran comediante. Lo máximo, Benito. Bueno, pues Benito fue muy cercano a Paco Stanley, y entonces, pues le preguntan siempre de situaciones en relación con Paco. Pero da unas respuestas que asustan. Ahora, hay que decir una cosa, Benito fue muy cercano a Paco Stanley muchos años, y después viene una ligera separación, donde Mario Besares entra en lugar de Benito Castro, y la amistad con Mario Besares era la que imperaba a Paco con Paco en ese tiempo. Veamos. Benito Castro vuelve a poner el dedo sobre la llaga en torno a la bioserie de Paco Stanley, que próximamente será lanzada, y pide que se cuente la verdad, ya que hasta el momento no se ha revelado por temor a represalias que incluso podrían costarle la vida a más de uno. Así de fuerte es su declaración. Me gustaría ver lo que no se va a ver ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas. No se va a ver. El que la diga se muere. ¿Por qué será, don Benito? Dije todo, con eso te digo todo. El que diga la verdad y que tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de oídas, de que te platican, pero la verdad, la verdad se la llevó él a la tumba, y nadie va a poder decir la verdad. ¿Usted conoce la verdad, don Benito? No, no me metas en esa bronca, Dios me libre. No, no la conozco, ni la diría yo. Entonces, es lo que esperaría, que se diga la verdad, corriendo los riesgos que se tengan que correr. Sería una espera inútil y, con respeto, p***a. Ya hubiera parecido esa verdad hace mucho tiempo. Benito Castro estrenará este viernes 11 de agosto la obra La Casa de la Bandida, rememorando la mítica casa de citas de los años 50 y 60, que convocó en aquel entonces a buena parte del ambiente artístico. El actor dará vida al legendario cómico Jesús Martínez Palillo a ser rimocrítico de los gobiernos en turno. A señalar las deficiencias y, sobre todo, a exponer la cantidad de mentiras que se dicen. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Oye, ¿ahí está Libertad? Sí. Hay que verla. Por cierto, Benito Castro, a Palillo que lo hace maravillosamente, ¿no sabe? ¿Ah, sí? Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.